Vamos a empezar con los premios. Empezamos de una manera un poco rara porque este año tenemos una buena noticia y es que hay un premio especial. El jurado ha decidido dar un premio especial que no es físico pero consiste en una contratación en AMED por su versatilidad y adaptación a espacios públicos a la banda de Busquitos. Gracias por ver el video. 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 Mateo, saxo alto de Farra Fanfarra y Gabriel, percusionista de Camilo Cromo. Gracias. 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 Wow. I feel good. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!